Vamos prácticamente a ponerle un bonito periodazo Algo que próximamente, próximamente se viene, se viene ya en la cuenta de la función de sus amigos del Junior y sus detenidos El tema, dice más o menos para él, algo bonito periodazo Hola a todos los profesores, por ahí le va, este tema dice así Con tus perdidos, señor, voy a darles la sabiduría El juego de porvenir, el juego me dio a nacer Hay un creyente, el personaje, el creyente, hace ver Su vida es el más exterior, la educación por delante Por la ilusión por el pueblo, la que lo patuvo constante De la montaña de guerrero, respetado por la gente Maestro de profesión, se los voy a mencionar Si es Gerardo García, un hombre de tu esposa Repetado y muy querido, queda la flor de la Tierra de la profesión Tierra de la cofetía Donde Dios nos florece, me sondere, que te es el pueblo que le brindo a usted. Y la montaña de Guerrero, hoy, 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 conocido. Y en diferentes lugares, muchos cobardes y amigos, los tiran y los recetas, muertos y aceridos. La producción de su alegría, por Dios, ser agradecido. Quiero otro a los padres, nuestros años y nuestros hijos. Cuando te faltas de su valiente, o morir de su miedo. Cuando te faltas de su valiente, o morir de su vida. Ya con el padre de mí, no va a entrar con el niño. La planta con el corrido, de un hombre que es muy querido. Ayer verás todo el día, un progreso conocido. Así nomás, así nomás, parece que da este rol de Edman.